Entra ahora y vota por tu favorito o favorita. Él es el participante número uno, Emanuel López. Aquí está nuestra participante número dos, Génesis Hernández. Y aquí está nuestro participante número tres. Él es Eduardo Rodríguez, Pepo Saltamontes. Entra y vota ahora en telemundopr.com. Oye, sigue la nueva temporada del baloncesto superior nacional aquí en Telemundo. Mira esto, mira esto. Este sábado tienes palco en Telemundo para que sientas la adrenalina de ver jugar a los Leones de Ponce versus Cangrejeros de San Curse. En sábados de BSNG a las ocho por Telemundo. Y yo estoy aquí con la gran familia de Make a Wish. Y Buemari, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, gracias. Otro año más. Otro año más, cumpliendo deseos. Cumpliendo deseos. Cuéntame de Make a Wish. Pues mira, hoy estamos celebrando el Día Mundial de los Deseos. Que hoy se conmemora ese primer deseo que se concedió en 1980 en Arizona. Y hoy por hoy es este movimiento mundial. En todo Estados Unidos y 39 países afiliados se está celebrando el Día Mundial de los Deseos. Súper. Y aquí están con todos estos niños preciosos, hermosos. Por aquí tengo a todos los chicos que están pasándola bien. Está por aquí también y me enviaron saludos. Matthew, Matthew, te están viendo en las piedras allá, Matthew. Mira allá, en el salón de clase tuyo se reunieron las maestras. Me enviaron un mensaje y me dijeron que están todos tus amiguitos allá. Al igual que todos ustedes. ¿Cómo uno puede donar para Make a Wish? Ayudame a Make a Wish. Pues mira, bien fácil. A través de la TH móvil buscan el botoncito de donar Make a Wish Puerto Rico. Ninguna donación es pequeña. Y este año venimos en Telemundo. Eso es correcto. El especial de Telemundo viene en agosto. Prontamente. Así que estamos ahí. Seguimos apoyando a Telemundo y nuestro presidente, José Cancela, que siempre dice que sí. Siempre dice que sí. Y tú también. Vamos para allá, claro que sí. Gracias. Muy bien. Chicos, ¿la estás pasando bien? Sí. Sí. Mira, ¿cómo tú te llamas? Excel. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Te portas bien? Más o menos. Yo creo que yo voy a dejar de hacer esa pregunta. Chicos, sigan pasándola bien. Y mira que está ahí. Nos vamos con la planta. Moncho. Óigame, consiga su generadora ahora en su plantapr.com. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Quiero regalar una planta. Quiero que se vaya. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. ¿Elizabeth de dónde? Utuado. De Utuado. Elizabeth. Ajá. Quiero que se vaya a la planta hoy viernes. Elizabeth. Ajá. ¿Con qué tú estás en tu casa? Con mi hijo. Elizabeth, tengo 20 cajas. Ajá. De la 1 a la 20. Hay una de ellas que tiene el logo adentro de tu plantapr.com. Si tú logras decirme cuál de ellas es que tiene el logo adentro, te vas a llevar esta planta para allá, para tu casa. Que mira, que se acerca la temporada. Así que prepárate con este inverter súper silenciosa de tu plantapr.com. Mi amor. Dame un lado, porque imagínate. Tienes razón. ¿Quieres jugar el frío caliente conmigo? Sí. Si te gustó, ¿verdad? Ok. ¿Sandry? Te toca allí. De allá para acá. Venga acá, Ivano. Jugamos frío caliente, Má. Mi amor, en tu casa ya. ¿Estás arriba de bajo el frío caliente? Sí. Ok. ¿Sandry? Frío, 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 frío. Más frío, más frío. Nevando, nevando. Ok. Frozen. Ok. ¿Y amor? Ajá. ¿Qué número? Espérate, ¿qué pasa otra vez? No, no entendí. Frío caliente. Vamos otra vez, Sandry. Sandry, vamos más rapidito ahora. Vamos, déjame pendiente. Ajá. Frío, 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 frío. Frozen. Se va esa planta hoy, se va. Yo estoy bien loco. Jugar frío caliente Somos únicos Estoy bien loco ¿Cuál es el número? Mira ¿Cuál es el número? Bueno Dame la quince ¿Qué? Quince Dios mío Quince La quince a la una Se va Se va Está tibia Está tibia ¿Quién es la quince más? Sí, la quince pues Está tibia Está tibia ¿Quién es la quince más? Sí ¿Ah? Sí Está bien La quince a la una La quince a la dos La quince a la tres Está tibia ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La once La que está caliente Vivo sea el señor La once No pudo ser Yo voy a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana frío caliente Frío caliente Frío caliente Frío 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 Seguimos en vivo Caliente 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 Frío Frío Baila Baila